Un mensaje para la escena de Bogotá, pues parce, dejemos la puta envidia. Deja la puta envidia, porque acá la escena está muy dividida, de ciertos puntos, por X y Y motivo, porque unos escuchan esto, escuchan lo otro, huevón, sé tú mismo y deja hacerle a los demás, es más nazi el que critica que el que dice que va ante los nazis, es más facho el que critica la actitud de una persona sabiendo que cuando viven es de un capital. Entonces pensemos primero en cómo construimos escena y cómo podemos llegar a ser una unidad en una escena de que habla de unidad, no, de llegarnos a destrozar de unos a otros, porque este me cae mal y el otro me cae mal, entonces su banda no toca conmigo porque su banda se destruyó otro, para nada, ¿si me entienden? Y pues bueno, está bueno. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera capítulos de nuestra tierra! ¡Aquí presentes, en Colombia y en Bogotá! ¡Ustedes, nosotros, todos juntos, los de siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!